Hoy, en te lo resumas y no más, Hombre de Negro International. Hace bocha de años que no sabíamos nada de los hombres de negro, pero igual ellos siguen trabajando y sumando bocha de elementos tecnológicos, además de las armas de siempre, como las pistolas láser Si cruzo me quema. o los cosos que te borran la memoria, tienen. Paredes falsas que se pueden poner en cualquier parte de la ciudad. Un subte común que se transforma en un subte y viaja muy rápido de tal forma que en dos minutos podés estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Un cuartel secreto que se abre apretando una tecla de una máquina de escribir, un ascensor que está escondido en un taxi, cámaras que te permiten ver cualquier escena de la película que requiere la trama, pistolas escondidas en el coso de la nafta del auto, pistolas escondidas en la manija del auto, pistolas escondidas en el espejito del auto, pistolas escondidas en la luz de atrás del auto, pistolas escondidas en el caño de cabe del auto. Increíble. Hay un cuadro que rememora las hazañas de Will Smith y Tommy Lee Jones, pero ellos parece que están retirados o no sé, ocupados. La cosa es que no aparecen en la película, los que sí aparecen son Thor y Liam Neeson, sus equivalentes británicos. Ellos están en el 2016 luchando contra una amenaza alienígena llamada La Colmena y parece que la derrotan, pero eso no te lo muestro. Me muero por saber qué pasó. Ahí saltamos al año 96 en Brooklyn, donde vemos a una pequeña niñata que se encuentra con un bicharraco extraterrestre. Justo caen los hombres de negro y ella ve todo lo que hacen. Entonces, años después, la niñata, ya adulta y convertida en Valkyria, está obsesionada con ser una hombre de negro, o una mujer de negro, y lo busca por todos lados hasta que de pedo los encuentra. Entonces le dice a Emma Thompson, que es la jefa, ¿no? Señor, aquí lo sabe parte de los hombres de negro. No, le dice Emma Thompson. Por favor, le dice Valkyria. Bueno, dale, le dice Emma Thompson. Y así, sin muchos inconvenientes, Valkyria se convierte en una mujer de negro en una secuencia bastante parecida a la original. De ahí la mandan a Londres, donde se encuentra con Thor, que por los eventos del 2016 se convirtió en el mejor agente de los hombres de negro, y Liam se convirtió en el jefe de los hombres de negros británicos. A todo esto hay dos villanos. Estos muchachos que tienen el poder de convertirse en energía, de derretirte el cuerpo, de convertir la materia y de bailar para realentizar la trama. Ellos tienen que matar a no sé qué tipo para conseguir no sé qué cosa. Entonces lo mandan a Thor para proteger a este tipo. Y Valkyria le dice a Thor. Señor, quiero ser su compañera. No, le dice Thor. Por favor, le dice Valkyria. Bueno, dale, le dice Thor. Ey, qué gran poder de convencimiento que tiene Valkyria, ¿no? De ahí se van a un boliche a proteger al tipo y nos vamos dando cuenta que Thor no es tan buena agente como dice que es. Porque no se da cuenta que los malos le tiran un coso al bicharraco, lo deja ir al bicharraco que finalmente le explota el auto. Entonces el bicharraco le dice a Valkyria. Ya no confío en Thor porque está medio boludo, pero sí confío en vos que te conozco hace literalmente 5 minutos. Tomá, esto es lo que buscan los tipos esos. Cuidado con tu vida. La cosa es que ella no dice nada que tiene el coso ese, pero lo que sí dice es que sospecha de que hay un infiltrado en los Men in Black. Todos le creen, pero nadie hace nada al respecto. Bien hecho. En un momento, Thor y Valkyria se van al desierto y descubren que el cosito ese es en realidad un arma recontrapoderosa. Y en un completo acto de irresponsabilidad por el cual deberían ser suspendidos, dicen Vamos a probarlo. ¿Qué puede pasar? Podrían haber destruido una ciudad entera. O el planeta. Unos idiotas. Bueno, cuestión que un bicharraco les roba el arma y Thor dice, seguramente se lo vendió a una traficante de armas que justo, justo, justo es mi ex novia. Así que se van a la casa de esta ex que tiene como matón a este grandote peludo medio parecido a bestia. ¡BESTIA! Y cuando la mina se da cuenta que le quieren chorear el arma, se caga para los con Valkyria. Y mientras ellas se cagan a palo, ellos también se pelean, pero el único que hace bestia es tirarlo para el costado. Al final bestia lo está por matar a Thor, pero, 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 Valkyria se da cuenta de algo. Me muero por saber qué pasó. Lo que pasa es que justo, justo, justo bestia es el bicho extraterrestre que Valkyria conoció cuando era una niñata. Y ahí bestia traiciona a su jefa para ayudar a una piba que vio una vez hace 20 años. Señores guionistas, no le pusieron ni ganas a la película. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Bueno, la cosa es que le dan el arma a Ian Mason para que la cuide y la película podría haber terminado ahí. ¡Ja! Pero no. ¡No! 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 Porque cuando van a buscar el arma se dan cuenta que ya no está. Y cuando Valkyria le pregunta a Thor cómo fue que derrotaron a la colmena en el 2016, Thor no se acuerda mucho, porque parece que el infiltrado en los hombres de Valkyria es nada más, ni nada menos, ni nada más que el mismísimo Liam Neeson. ¡No lo puedo creer! ¡Qué sorpresa! El jefe era el infiltrado, pero sí es la primera vez que pasa en la historia del cine. Claro, lo que pasó es que esos eventos de la Torre Eiffel del 2016 nunca le ganaron a la colmena. La colmena le ganaron a ellos y uno de estos bichos poseyó a Liam Neeson o le robó el cuerpo o no sé qué mierda, entonces le hizo creer a Thor que le ganaron, solo para quedarse infiltrado. La cosa es que van a buscar a Liam, que está en la Torre Eiffel, a punto de abrir un portal. Llegan y Liam se transforma en este bicho extraterrestre y tienen la batalla final que podría haber estado buena, de no ser porque lo único que hace el extraterrestre es tirarlos para el costado. ¡No! En una de esas tirados para el costado tira a Valkyria al portal y está a punto de morir. Afortunadamente es salvada por este personaje que no mencioné hasta ahora porque es lo único relevante que hace para la trama y además es el personaje más de mierda de la película. Y mientras el bicho salva a Valkyria, Liam extraterrestre está por matar a Thor. Pero, 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 Thor le dice, vos serás como un padre para mí, Liam Neeson. ¡Oh, es verdad! Dice Liam Neeson y le devuelve el arma. Así, nada más. Son los guionistas más vagos que vi en mi vida. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Al final Valkyria le mete un buen tiro a Liam y lo mata y salva al mundo. La cosa termina con Emma felicitando a Valkyria y haciéndole parte oficial de Menin Negros. Y asciende a Thor a jefe de los británicos, cosa que no tiene el más mínimo sentido, porque no es un buen agente, fue toda una mentira de Liam. Pero bueno, lo asciende y termina en re amigote con Valkyria. A donde vamos no necesitamos caminos. Bueno, nos vamos. Esto fue Hombres de Negro resumidos y no más. La verdad, no pensé que podían hacer algo peor que Hombres de Negro 2, pero se esmeraron, se esmeraron y lo lograron. No sé qué opinan ustedes de esta película, pero yo creo que es candidata a ser una de las peores del año. No te vayas de acá sin crear una me gusteada y una compartida y una suscribida y una comentada y seguidme en Twitter, que tengo Twitter y seguidme en Instagram, que tengo Instagram y después de hacer todo eso, hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. I'll see you soon.